El futuro del teatro Coconut Grove Playhouse, construido en 1926, depende de una decisión judicial. El edificio lleva 13 años cerrado y la ciudad de Miami y el condado Miami-Dade no llegan a un acuerdo para la repertura del teatro. El condado quiere tumbar el 90% del edificio y quiere poner un teatrico de 300 asientos y retail. Entonces cuando las cosas no tienen sentido, uno tiene que ver, bueno, ¿qué está detrás de eso? Y yo no creo que lo que está detrás de eso lo hacen de buena fe. Yo creo que es el dinero y creo que son los developers que no les importan el arte. Creo que el proyecto que hemos diseñado perfectamente respeta los deseos de casi todos los que ha presentado una opinión sobre esto. Hasta que llegamos al final paso, que fue el Consejo de Preservación Histórico y Environmental Preservación, y ellos rejejeron nuestro proyecto. Apelémos esa rejeción a la Comisión de Ciudad y nos apoyaron. Y luego el mayor Francisco Suárez lo vetoó. El alcalde, Francis Suárez, se opone al proyecto condal de rehacer el teatro de 1,150 asientos y convertirlo en uno de 300 capacidades. Yo pienso que deberemos de llegar a un acuerdo en cual deberemos de restaurar la propiedad a su gloria, como yo dije en mi veto de la acción de la Comisión. Y eso se puede hacer francamente simplemente con el condado y Miami trabajando conjuntos para llegar a un acuerdo. Lo que la Comisión le gustaría hacer es muy agradable. Es un moderno, nuevo teatro. Bras el mejor producto posible. Muy comercialmente viable. Pero lo loses el total de la historia y la sensación y la actualidad de la estructura. En realidad, cuando lo demolimos el teatro, el teatro itself, se van a retirar de la Comisión de Historia de Históricos Históricos. Y esto es tragico. Esto debería ser el primer lugar que nos dice que estamos en la misma dirección. No necesitas reedrezcarlo, romperlo 90% y ponerlo en centros de compra y condominios. Dejalo ser como siempre ha sido. No es necesario romperlo, romperlo más de 50% y luego levantarse frente a la gente y decir que estás restaurando. Es una falsa. Según el acuerdo entre el estado de la Florida y el condado Miami-Dade, de no cumplirse el plan de reconstrucción en el tiempo acordado, el control del teatro regresaría a manos del estado, que podría vender la propiedad. Por ahora, el futuro del teatro es incierto. ¡Gracias! ¡Gracias!